Bien, vamos a hablar con Fran Monroy. Bueno, Fran, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Fran es periodista, comunicador, especialista en el área de tecnología. Con él hemos conversado en muchas oportunidades de telecomunicaciones también. Por cierto, vamos a hablar de tarifas, para que nos expliques y nos des detalles de las tarifas en la telefonía móvil. Pero hay otros temas también que tienen que ver, digamos, con la cotidianidad. Pero ya que es lo que más se está despertando y llamando la atención de la gente, bueno, como decimos por ahí, se justificaba el aumento de tarifas. Por supuesto. El problema no es que se justifique o no. El problema es estructural, del modelo económico. El problema no es el sector telecomunicaciones, que vivió siempre en una burbuja. El sector telecomunicaciones creció hasta en los peores años de la economía venezolana, hasta hace cuatro años donde está trabajando a pérdidas. Y donde prácticamente estamos pagando nosotros solo el 10% de lo que vale los servicios en general de telecomunicaciones que estamos utilizando. Desde televisión por suscripción, internet, telefonía. Y el operador está poniendo el 90% de lo que vale. Desafortunadamente también, Conatel solo dio una posibilidad de aumentar efectivamente en 2015 en 10% durante tres meses. Un aumento de un 35%. De allá para acá la inflación ha corrido sobre un 2.000%. Depende de la metodología que uses. Y ahora hubo que ajustar a entre 700 y 1.000% las tarifas. Evidentemente, no solo zonas privadas, también CanTV, también Movilnet ajustaron. Y eran viables porque tú necesitas, y desafortunadamente hay que hablar en dólares porque es el idioma de las telecomunicaciones en cuanto a insumos. Tú necesitas dos dólares para sobrevivir por cada usuario en telefonía celular y estás pagando cinco centavos de dólar al mes. Sí, la gente, esto a todos, generó un alto impacto. Porque de tu acostumbrarte a pagar, por ejemplo, 1.790 o 7.700 y tanto, das un salto a 50.000, das un salto a 84.000 al 100.000 bolillas. Que ello ha sido traumático para muchísimas personas. El problema es la estructura de costos. ¿Cómo pagas tú un servicio, o sea, digo tú como empresa, un servicio que te cuesta 30 dólares y se lo das al usuario por 2 dólares? O sea, nadie trabaja a pérdidas. Yo no estoy justificando, evidentemente... No, es el país. Eso es una clara y viva expresión de lo que está viviéndose en Venezuela. Hay algo importante que es positivo. La gente había dejado de tomar en cuenta sus planes de telecomunicaciones porque decían, no importa, es demasiado barato, yo puedo tener lo que quiera. Ahora hay que volver a un esquema de hace unos cuatro, cinco años, o incluso diez años, de utilizar el plan que tú realmente necesitas y el plan que se ajusta realmente a tus necesidades. Por eso es un poco mi invitación a revisar los planes de las distintas operadoras y tratar de ajustar el consumo a patrones, ver nuestro patrón de consumo y ajustarlo a la tarifa que más se parece. Claro, y tendrían también las operadoras que entrar en una campaña, se me ocurre a mí, de promoción para explicarle a la gente cuáles son los planes. Porque bien dices, en el pasado a veces, oye, te atosigaban llamándote, mire qué tal, tiene el plan tal, el tal, cuál... Eso se olvidó, eso desapareció, dejaron de llamarte o de fastidiarte en ese sentido. Pero van a tener que hacerlo, ¿no? Claro, y hay una cosa, cuando tú conoces tu plan, que pasa también con los bancos, muchas veces utilizamos servicios de los bancos o pagamos servicios de los bancos que no necesitamos porque no leemos las letras chiquitas. En el caso de las operadoras de telecomunicaciones, bien sea televisión por suscripción, internet o cualquiera, es cuestión de ver qué estamos usando y qué se nos adapta más. No hay plan caro en Venezuela en este momento, ni plan barato, hay plan de acuerdo a tu necesidad y de acuerdo realmente a que las telecomunicaciones son vitales hoy en día. Y vivir, ¿cuánto nos cuesta vivir un día sin celular o un día sin internet? Entonces, sacar un poco las cuentas por allí es difícil porque ningún aumento es sabroso. Ahora, ya que tocas ese tema, tocas los bancos, está ahora el pago electrónico, el anuncio del gobierno de que hacia el año 2018 el propósito es llevar sencillamente a los 85% de las operaciones al pago electrónico. Pero la pregunta que se hace en todo el mundo, Frank, con la debilidad, la fragilidad y la ineficiencia del internet en Venezuela, ¿cómo vamos a asumir un reto de hacer el pago electrónico un 85%? Eso me parece un disparate. Yo te voy a hacer un secreto que nada más entre tú y la audiencia de Tenebén y yo, más nadie se va a enterar. Esta autorización de Conatel de aumentos viene de una reunión en Sudeban entre las operadoras, los bancos y Conatel. Y Sudeban, por supuesto, donde las operadoras de telecomunicaciones dijeron, ya va, ustedes no nos metieron en este negocio donde está usando nuestra infraestructura y donde van a usar mucho más nuestra infraestructura y si no subimos nos morimos. Ahí fue que el gobierno cayó en cuenta de que había que subir. Claro. Ahora, pero al margen de eso, visualizando lo que pasa, ver el tormento de la gente a quienes le están diciendo que vas a tener que utilizar más, no solamente el pago electrónico, sino el internet, como en tu futuro. Y ver la decadencia y la declinación del internet, ver cómo funciona el internet en este país, la lentitud, lo malo que es el internet en Venezuela. Mira, simplemente el pago peer-to-peer es interesante, es importante y va a ser mucho mejor de lo que imaginamos. Sí, pero, ¿qué se está haciendo? ¿Qué información tienes tú de que va a mejorar el internet en Venezuela? Hay una cosa, los nuevos... Hablan hasta que hay una razón política para no mejorarlo, ¿no? Claro, pero los nuevos pagos electrónicos se van a utilizar en la mensajería de texto, que en este momento está subutilizada, porque cada día usamos menos. Eso va a hacer que sea mucho más rápido, incluso más seguro, porque no necesitas grandes datos de internet. La conectividad de internet sí está muy mal en nuestro país. Otra vez, problema del modelo económico. Si no hay insumos, no hay poder... Hay divisas. No hay divisas, no hay crecimiento, no hay adecuación de la red. No es lo mismo la playa un lunes a las 3 de la tarde que el viernes santo a las 3 de la tarde. Claro, definitivamente. Ahora, hay unas propuestas que han surgido, son del sector privado, satelitales, que mucha gente lo está utilizando. Claro, son muy costosos, pero lo están utilizando, porque ya no hay una alternativa. Hay empresas que no tienen más remedio que tener que pagarlo. Hoy en día, una conexión corporativa no es cara en tanto y en cuanto te soluciona a ti tu negocio modular. Vas a pagar 4 o 5 veces más que una conexión casera, pero te funciona. Yo tuve que hacerlo para evitar bloqueos y para tener una internet óptima. Y además, hay gente que me cuenta el desorden que se les presenta, por ejemplo, para hacer reservaciones de un pasaje o para pagar o realizar una simple transferencia de un banco a otro. Es terrible. ¿Cómo te explico? Bueno, eso le damos para otro programa, Fran, para que entremos en detalle. Te agradezco mucho que hayas compartido en la mañana de hoy, que nos hayamos paseado por estos temas que son de la cotidianidad, que todos los días nos toca. Y que además, al final de cuentas, bueno, es una situación que sencillamente es irreversible depender de la tecnología en un futuro. Así que gracias a Fran Monroy por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa al retorno al segmento de Arte y Espectáculos.